Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y el día de hoy vamos a tomar ahorita un Uber, estamos esperando el del Uber, estoy con mi bebé tenemos que ir a la escuela de Harun, tiene una actividad escolar, así que voy a grabarles lo más posible obviamente respetando a los niños, yo sé que no a todas las mamás les gusta que salgan sus niños en videos ajenos de hecho aquí por ejemplo lo ven muy mal, incluso si yo estoy grabando a veces quitan al niño para que no salga en el video así que entendible, claro que sí, así que vamos a tomar las precauciones debidas y bueno, acompáñenme en este video esta es la clase de Haruni todo en árabe obviamente ¿cómo? ¿Mashael? ¿me está viendo aquí? no, no está aquí en el salón de computación este es un robot que va cambiando de acuerdo al color, algo así, entonces es el que más le gusta a Harun echas ¡adio,keeping Más, ¿Esa es la computadora que tú usas? ¡Wow! ¡Ah, gingerbread! ¡Ah, gingerbread! ¡Ok! A ver, ¿es una niña o un niño? ¡Sí! A ver, a ver, te veo, te veo A ver, ve, ve Harun quiere que lo veamos bajar de esta ¡Wow! ¡Padrísimo! A ver, ¿qué más? De PE ¡Muy cómo te bajas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Oh, ¿esto es el drama? A ver ¡1, 2! ¡Acción! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Esta es tu clase de arte? ¿Cómo? ¿Pero qué haces aquí? ¿Los colores? ¿Los colores? Miren todo lo que tienen acá Para los niños ¿Arena? Ahora entiendo toda la arena Que trae a la casa Que lleva a la casa ¿Ok? Ok Ok, ¿ya la go? ¡Wow! Está en verdad Súper bien Acá tienen Estas partes Para los niños Una mini cancha de fútbol Está muy bien La verdad Vean esta de acá Y mi amor Aquí ¿A dónde? Aquí Ok, vamos Una, dos y Tres Y bueno, ese fue el tour Por el kinder de Harun El kinder al que va Pues ya terminamos El día de ver La escuela de Harun La verdad Nos ha encantado Está súper padre Esa actividad Porque te va mostrando Sus lugares favoritos De la escuela Muy, muy entretenido Bastante bien Nos gustó mucho Compartir con Con Harun Déjenme en sus comentarios ¿Qué les pareció la escuela? A nosotros Nos ha encantado Y bueno, aprovechando Todo este video De la educación Y todo eso Les quiero contar Cómo está Esa onda Por estas tierras La verdad Es que yo Antes pues no No sabía mucho Al respecto Este, ya Una vez que estoy aquí Toda la cosa Pues ya empiezo A tener más información Al respecto Y bueno Aquí en Arabia Saudita Hay dos tipos ¿Ok? Es la escuela privada O la escuela pública La escuela pública Es desde primaria Hasta preparatoria Para extranjeros Y nacionales ¿Ok? Ya la universidad Solamente es pública Y gratuita Para nacionales ¿Ok? Es decir Que alguien aquí Pues un mexicano Quiere ir a la universidad Saudi Este va a tener que pagar ¿Ok? Este Y también como Pues es obligatorio Solamente desde primaria Pues el preescolar No es gratis El preescolar Toca pagarlo Ahora Acerca de las escuelas Privadas Hay muchísimas Muchísimas Opciones De tipo De Pues de todo tipo En verdad Es increíble Las opciones Que hay Una cosa Es una escuela Privada Que tenga Currículum Saudí ¿Ok? Eso es Una Y otra cosa Son las privadas Que tienen Que tienen currículum No sé Británico Francés Español Filipino Egipcio Indio O sea Va a variar Dependiendo Del currículum Es decir Por ejemplo Las escuelas Nacionales Pues tienen la ventaja Que es gratuito Así que Eso está bastante bien Pero obviamente Como al ser Una escuela Saudí Este Pública Pues solamente Hablan árabe También les tienen Materias de la religión Así que Pues si tú Pues no sé No sabes árabe Y aparte No eres musulmán Pues probablemente Digas Pues ¿Para qué está Mi hijo ahí? ¿No? Así que tal vez En ese caso Convenga O sea Te convenga Mejor Pagar una escuela Privada Internacional Del currículum Que tú quieras Aunque La triste Realidad Es que las escuelas Privadas No son Baratas No es barata La educación aquí Es algo que Yo siempre Les digo Cuando No sé Quieren venir Familias Que tienen Cinco hijos Seis hijos No es Nada Nada barato Costear la educación De todos esos niños Este Tal vez Si es una empresa Muy muy grande Muy cañona Muy padre A veces les dicen ¿Sabes algo? Vete allá a trabajar Yo te pago La escuela de tus hijos No te preocupes Yo la costeo Yo la O sea La empresa lo paga Así que Obviamente Si es así Pues ándale Sin problema Pero en muchos casos No pasa así Que es pues En una gran mayoría De personas Así que toca Ahora sí que Costearlo a las personas Y pues es caro Colegiaturas Aquí son normalmente Anuales Pagas anualmente O también te pueden dar Como la opción De pagar semestralmente O en algunos casos Mensualmente ¿Ok? La escuela Más económica Que yo conozco Son como de unos 10 mil 15 mil Reales Anuales Eso es como lo más Barato que yo He encontrado O sea que yo sé Que existen Y ahí el límite Es el cielo Literal Hay escuelas Que te pueden costar 22 mil Reales 40 mil 50 mil 60 mil 100 mil 150 mil Reales Así la primaria Así que Créanme Hay en verdad De mucho Donde elegir Todo depende De tu presupuesto De cuánto quieras Invertirle La escuela más cara Que yo conozco Es una que se llama Miss Que el fundador Es el príncipe De Arabia Saudita Así que Imagínense Las colegiaturas De esa escuela Sé que por ejemplo En algunas escuelas Que son internacionales Por ejemplo Británica Francesa O así Son un poco Pues más Occidentales Obviamente Así de qué tipo Personal Totalmente Occidental Los maestros Totalmente occidentales Ningún árabe Tal vez Así o sea Como que a veces Son un poco más Pues tratan de hacerlo Lo más Parecido A sus países Respetando las leyes Del país Obviamente Así que también Pues digo Está la opción Para las personas Que en verdad Quieran algo así Que tengan el dinero De costearlo Pues Increíble Hay muchas Muchas opciones Les digo que Nada baratas Eso sí Pero De que las hay Las hay Hay educación Para niños Y niñas También lo tengo Que decir Y por cierto El horario Que tienen las escuelas Es de domingo A jueves Van en las mañanas Y también hay unas escuelas Que yo he visto Que van en la tarde Por ejemplo Hay unas escuelas Pakistanis O indias Que van en la tarde Tienen turno Vespertino Es algo bastante Es algo bastante Raro A mi parecer Aquí en Arabia Casi no se da eso Pero en esas escuelas Que yo he visto Sí Y pues nada Cuéntenme en los comentarios Si tienen otra duda Que se me pasó decirlo Yo con mucho gusto Pues si no me sé la respuesta Se las investigo Y pues nada Espero les haya gustado Este video Cuéntenme Qué les pareció Qué se les hizo Lo más interesante Y nos vemos En el siguiente video Bye No olviden Like, share, subscribe Boom